País, Aluísio, ya acabó todo, ahora se van a relaxar ya las tensiones, los nervios, todo para que disfruten este momento, para que no pase así de rápido, sino al contrario, que sé que este momento quede marcado en las suas vidas, es un momento en el cual Dios los quiere abençoar con ese amor con el cual los escolió también a voces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!